Bueno amigos que tal sean todos bienvenidos acá a un vídeo más verdad al día de hoy nos encontramos acá en nuestra aldea verdad pero estamos acá en el puro centro ya que pues venimos acá por un motivo acompañando siempre como pues nos piden de que lo acompañemos pues venimos acá a este lugar verdad a una tienda de cosas ahí si que pues este de varias cosas verdad ajá es como una librería pero al final pues tienen más que librería venden otras cosas verdad acá están los patojos también miren hola 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 ajá es cierto hola 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 bueno está bien fíjense que hoy venimos acompañando a mario así es no pues yo les pedí el favor verdad para que me acompañen acá porque vine a comprar algo acá en la librería que pues que yo lo vi a ya lo había visto pues y luego esto se lo voy a alguien no es un detalle o como es un detalle es un detalle a la bestia está buena está bien está bien es una de las chicas y pues no voy a decir todavía quién es no madre pero eso viene parte tuya no ah sí mamá o sea que vos vas a comprar algo acá para alguna de estas chicas de acá entonces ajá está grueso va y por eso por eso yo les dije para que me acompañaran y va a ser grabado va está bien mario como quieras entonces ahí sí que pues si ya has platicado o no sé cómo está el detalle va de que pues quieres regalar pues bienvenido bienvenido y si pues de repente se están todos a regalarme algo a mí también va sí ajá 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 ¿Ya? Ya ves Si es que mire que no bastile eso ve ¿Cual tiene? Si es que mire que es solo así prisa Esta es para... Mira mire Ah esta es así Esta si trae para... Si para... Mira mira esta cerrado mire Con la cinta, ahí trae su peluchito mire Si pues como esos vienen así este... Para que uno los arme, el cincho los trae aparte ¿Y usted? Yo estoy viendo que venden plagueras Hay plagueras de hombres, buses de mujer Hay de la tela finita, de la mace crónica Y de las medias... De la mitad y en la mitad Ajá Hay de diferentes precios no? Mira este trae para... Para cerrar mire Ahí en los bares se los paredes Y esta este también Pues... Y a ver... Hay otro de... Si que tiene buenos... Buenos... Esas son... Morraleta... O... Morraleta dice Morraleta... Morraleta... Para llevar maíz... Es morraleta Este es como... Morredero y... Igual trae... También trae su cinta... Y este que prende... Ya está 55 ¿De qué tienen los colores? ¿Sólo está ese color? ¿Qué color es? ¿Pero usted afía o no? No... 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 Ya, muy bien... Al chat, el chat... No, para la gente va... No, para la gente va... Mira esta es la calidad... Lo que tiene es que... Lo que tiene es que... Este es algo... Pues es que... Comelo una vez... Para que... Para que... Este está bien bonito... Este es celestillo... Este es un celestillo... Este es un celestillo... Está bien... Está bien bonito... Pero ahí sí que pues es tu... Tu decisión... Es tu... Es tu pisto... Es tu pisto... Yo te puedo decir que es la de 130... Pero ahí sí que... Miren para el rostro... Para que se vean más... Más guapos... Mascarillas... Y... Y toallitas tú me das para que se vean... ¿Para blanquearlo ahora no tiene? No... ¿Ya echaste cloro? No, no... Para que se vean más... Bueno amigos... Estamos acá en esta tienda... Ubicada en nuestra aldea... Es una librería... ¡Ah! Es una librería... Y... Mira... Ella es la muchacha, ¿verdad? La que lo está teniendo, ¿verdad? Este también es la... Adornos... Ajá... Adornos... Bolsas de globo... No... Ya sabes que carajero que hay... Hay bolsas de globo... Coquinas... Unos inflames... Feliz de año... ¿Dónde dicen? ¿Dónde dicen? Bueno... Estamos acá... Y pues... Mario nos dijo... Nos pidió que lo acompañaron... Porque ya van a traer... Un detalle... ¿Para quién será? Si no sabemos... Pero... Bueno... Yo creo que me gustó eso... Para vos... A la persona también, pues... Saber si le va a gustar... Espero le guste también... No sé... Pues no sé... Ahí sí que decidí vos... Cuál es el que te vas a llevar... Y todo... Ajá... Mira... Si traes para... Para hacer tu teléfono... O sea... ¿Qué monedero vas a llevar? Es cartera... Es cartera... Es que... Monedero es un chiquitillo así... Sí, es cierto... No... Pero eso igual se puede utilizar... En el transporte... Solo así... Agarradito... Si... Llevar dentro el chiquitillo... Así como acá... Lo puede llevar dentro... Ahí metido... O... Colgando así... Con el chiquitillo... Con el chiquitillo... Este le puede meter el puento... Si... Aquí miren... Es que eso hay que armarlo... La cintilla hay que armarlo... Si ustedes lo quieren usar... Como así guindadito... Ajá... Ahora si lo quieren usar... Como monedero... Solo así... Sin el tirante... Puede ver la misa... Ella fija... Le va a pedir... No sé si disculpe... Ya ve que una vez... Es algo bobo... Para hablar... Aquí hay de otras clases... Oh la bestia... Está bien bonito... Te luce fíjate... Bueno... Es para mí... Este... Ceci dice... Ceci... Aquí hay más blusas... Ahí le pasó una... Mire... Ahí le pasó una... Está bien bonito... Aquí hay de todo... Y toallas... Para bañarse... Y pues... De la librería... Pues acá está... Miren... Miren... Dice... Yo no tengo un negocio grande... Pero tengo un dios grande... En mi negocio... Dice... Ah... Oye... Buena frase... Miren... Aquí están todas las cosas... Ahí tienen lo que son... Perfumes también... Venden... Eh... Son variedades... O sea... Llevo una mascarilla también... Pues no sé... Natural... Es... Skincare... Es para tu cara... Y al final... Es para tu cara... ¿Cuál es? ¿Cuál que te vas a llevar? Esta... Ah... Eso es... O sea que... Bueno... Mario va a llevar este detalle... Para... Alguien de acá... De las chicas... ¿Verdad? Pero no... María... 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 Bueno... Entonces no sabemos también... Para quién será... ¿Verdad? Pero ustedes quédense... Para ver quién... Para el detalle... Si... Se tomó... Ya lo mostramos... El precio... Ajá... Bien que se lo quita... Tomó... Pues... Ajá... Igual vos dijiste que... Es para acá... Alguna de las chicas... Pues escuchó el precio... Ajá... Ahí sí que está potente... Está bonita... Está chulo... Oye... ¿Vas a regalarle uno, María? Sí... Son pus... Oye, pus también venden... Mira... No... Esos son mujeres húmedas... ¿Y las patojas cómo están? ¿Ah? ¿Patojas? Viendo que van a llevar... No... Nerviosas por el detalle... ¿Qué tal si le toca a usted? ¿O para usted? No... No sé... ¿Y el perfume qué...? No, pero si de repente... Un ejemplo de repente... ¿Qué precio se siente el perfume? Ajá... ¿De ahora, mujer? De... A ver qué desea más... ¿Pero qué opina usted? Un detalle no es nada malo... No... No... ¿Quién quiere regalarlo? Qué bueno pues... ¿70? Sí... ¿Cuánto? Es que no... No cualquiera va a venir a regalarte algo también... Ay, madre... Yo... Yo me imagino... De que puede ser para la cena... Porque mañana... Te voy a hablar con su papá, María... Y todo eso... Te lo sé... Siento yo también, pero no sé... ¿Decuelente? Ajá... ¿Ese cuál es? Es... Ah... Te voy a llamar si no estaba en ese momento... No... No... Hay una... ¿Vieras cómo le entró? ¿Este suegro le dijo usted? Sí... Ah... Sí... 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 Sí, porque es el único varón... Así es... Bueno amigos, entonces... Este... Quédense para ver a quién... Le dará este gran detalle... Mario, verdad... Algunas de acá de las chicas... Porque son tres, va... Sí... Entonces... No sabemos para quién... Pero ya en breve... Pero ya en breve... Sabremos la verdad... No sabemos... No sabemos... No sabemos... No sabemos...